Shalom Ubrajá, mis queridos amigos, ¿cómo están? Este es Daniel para Emuna Project en Español Espero de todo corazón que se encuentren muy bien y que el Creador esté respondiendo todas sus plegarias Hoy día les quería compartir una pequeña enseñanza que a mí me ha servido mucho Hace algunos años atrás, cuando comencé a conocer las enseñanzas de Ray Nachman de Breslev y me acerqué y comencé mi caminar junto a Rapdror Una de las cosas que uno primero aprende es que Leipo de Dut es el gran camino a través del cual nosotros nos vamos acercando primero que nada a nosotros mismos y a través de ello vamos estableciendo una relación personal con el Creador y a través de esta relación personal con nosotros mismos y con el Creador es que vamos comenzando a cambiar internamente y nos vamos acercando poquito a poco, paso a paso prueba a prueba a esa mejor versión de nosotros mismos que es nuestro objetivo, nuestra misión y en especial a desarrollar la Emuna en Hashem a creer en Hashem a pesar de las dificultades a pesar de que el Creador, bajo nuestra forma de sentir muchas veces es como si escondiera su cara de nosotros y nos cuesta mucho verlo Rapdror una vez me enseñó que la calidad de nuestras relaciones personales la calidad de las relaciones que tenemos con los otros y con nosotros mismos define la calidad de la relación que tenemos con Hashem una relación se construye en base a comunicación y esta conversación que tuve con Rapdror en esa oportunidad tenía un contexto este contexto era que a pesar de que había ejercitado la hipovedud durante un largo tiempo y a pesar de que incluso había estado varias veces en plegaria, seis horas seguía tratando de comunicarme con Hashem yo tenía una sensación interna profunda de que no podía sentirlo era como hablar con la pared siendo muy honesto y comenzó a pasar el tiempo y yo comencé a sentir que que estaba perdiendo mi tiempo al final porque pasaba largas horas orando y no veía ningún cambio entonces conversando justamente con Rapdror de este tema fue cuando él me dijo esa frase que la calidad de las relaciones personales con uno mismo y con los demás define la calidad de la relación con el Creador entonces comencé a pensar bueno cuál era el estado de mis relaciones con mi esposa con mi familia con mi cercano con mis compañeros de trabajo con mi amigo y a través de ir meditando justamente en esos aspectos de mi vida es que es que me comencé o sea, comencé a darme cuenta al final que había mucho mucho que trabajar en el mundo real no bastaba simplemente con con pasar largas horas en el bosque Baruj Hashem tengo la 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 gran gracia y la misericordia del Creador de vivir cerca de 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 unos bosques y en los cuales es muy tranquilo y puedo hacer en ese tiempo podía hacer mi edu tranquilo pero a pesar de todo eso no sentía como les contaba estos cambios y a través de ir meditando cuál era mi calidad de las relaciones y ir trabajando en ellas de manera consciente mi budedud comenzó también a cambiar porque mi relación conmigo mismo y con el Creador comenzó a ser más profunda para esto y para ayudarme un poco a organizar un poco toda esta gran tarea que es comenzar un proceso de cambio verdadero espiritual y una relación verdadera con el Creador es que es que es que Rabdror me dijo mira anótalo todo hazte de una libreta y comienza a anotar cada cosa que te vaya surgiendo en el día llévala contigo si tienes un problema anótalo y después llévalo al Ivo de Bo y anota las conclusiones y es lo que yo llamo en mi caso particular mi libreta de la redención aquí tengo bueno con el pasar de los años he ido llenando varios cuadernos con mis quejas y mis peticiones y mi caminar con Hashem aquí tengo una de ellas en una libreta donde voy anotando prácticamente todo lo que lo que me va surgiendo de temas que tengo que tratar con el Creador en mis relaciones personales y son cosas muy simples al final el problema que tuve con tal persona o los pensamientos que empecé a tener que me perturban y voy anotando todo Rapdror me enseñó que esta es una manera que para muchos puede servir porque es una manera ordenada de ir afrontando la gran pregunta de ¿quién somos? que es una de las primeras preguntas que luego de de un tiempo comienzan a ser profundamente en el corazón de cada uno de nosotros cuando iniciamos un camino espiritual y y para esto a mí en lo personal me sirvió mucho ir anotando ¿quién soy? ¿cuál es mi nombre? y me respondo y me anoto y luego empiezo a pensar bueno ¿por qué Hashem tú me diste esa respuesta? ¿qué es lo que me quieres decir con ello? y a través de ir pasando a palabras escritas cada uno de estos pensamientos tengo la oportunidad después al día siguiente de volver sobre ellos y de ir trabajando poco a poco ir descubriendo y ir yendo poco a poco hacia las raíces más profundas de cada uno de esos aspectos que quiero trabajar la libreta de la redención para mí ha sido mi gran compañera en este gran proceso de ir poco a poco caminando hacia hacia las raíces de tu alma y también de ir descubriendo cuáles son tus propios gustos tus las propias cosas que te mueven porque en esas chispas de emoción de pasión Hashem está poniendo hints está poniendo pistas hacia dónde tiene que ir tu camino emocional el camino espiritual verdadero no significa de un día para otro dejarlo todo y renunciar al mundo sino que todo lo contrario significa justamente trabajar en tu realidad tu realidad contiene la información y los secretos tanto de tu alma como de las raíces de tu alma y y cuáles justamente los trabajos que Hashem te pide cuál es el camino que Él te pide que hayas nacido en el lugar que naciste bajo la cultura que naciste con los padres que tuviste con los hermanos que tuviste con las personas que te rodean toda esa realidad es la que contiene la información necesaria para que tú puedas hacer tu proceso espiritual y tiene las respuestas de por qué realmente estás viviendo lo que tienes que vivir por qué estás sufriendo lo que tienes que sufrir por qué estás vibrando con lo que con lo que vibras y y es por eso que la hipodedud como dijo Rabinachman es el regalo más grande y y la gran recomendación que le deja a todo el mundo la plegaria personal es el camino justamente por el cual nosotros llegamos al creador es el camino mediante el cual nosotros podemos realmente ir llegando a las raíces que nos permitan resolver nuestros problemas como hablábamos en el video anterior nos sacamos mucho cuando cuando queremos cambiar patrones por ejemplo y simplemente tratamos de 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 limitarlos o de restringirlos y y nos obligamos a actuar de cierta manera si es que no entendemos la raíz de por qué estamos actuando y cuando uno va a la raíz al final se da cuenta que a pesar de que uno esté cometiendo agresiones súper grandes al final cuando uno va a la raíz se da cuenta de que lo que somos al final somos niños que tienen carencia de afecto que nuestra falta de autoestima tiene que ver con situaciones en nuestra infancia que fueron llevándonos a pensar o actuar de cierta manera y a concebir el mundo de una manera que no nos ayuda y volviendo un poco al tema la libreta para mí ha sido justamente una oportunidad también de ir descubriendo qué es lo que yo realmente quiero qué es lo que realmente Hashem me está pidiendo y cómo puedo priorizar existe una frase que también Rob Dror una vez me dijo uno de los secretos del éxito es primero que nada planificar tu trabajo y después trabajar en tu planificación plan your work and then work your plan y y una de las cosas que yo he hecho es justamente llevar también a la ybo de dud todas las cosas que tengo que hacer en el día por ejemplo y en mi de dud también reservo un tiempito para planificarme para decir esto no sólo qué aspectos emocionales o qué aspectos de relaciones quiero trabajar con Hashem y con el mundo real que me toca vivir sino también cuáles son mis prioridades verdaderas qué es lo que realmente yo quiero de mi vida cuáles son los resultados que quiero obtener y cuáles son las cosas que tengo que hacer para poder llegar ahí no es por nada que los hajamín nos enseñan que la gran arma del Mesías va a ser la plegaria a través de la plegaria podemos realmente someter las leyes de la naturaleza nos enseñan los hajamín y podemos cambiar si nosotros ejercitamos diariamente la plegaria personal estamos también ayudando a nuestro complejo sistema de relaciones tanto intelectuales como emocionales y corporales que tenemos y que funcionamos y que al final desemboca en lo que llamamos conciencia y es justamente en este espacio que nos damos personal de aislamiento en que meditamos en nuestro aspecto es que vamos dotando a nuestro a este complejo sistema que tenemos dentro que se relaciona con nuestra alma de herramientas necesarias y de estados mentales necesarios que nos ayudan a construir lo que los hajamín llaman nuestra vasija muchas veces nos quejamos de que el creador no responde nuestras plegarias y nos enseñan los hajamín y Ravdror ha dicho muchas veces en sus clases que la razón muchas veces de esto no es que Hashem nos escuche nuestras plegarias es que no somos los receptáculos adecuados para poder recibir esa bendición que estamos pidiendo y para eso los problemas al final se nos presentan para modelarnos para ir modelando esta vasija que pueda recibir esta bendición que estamos pidiendo si estamos orando por algo tenemos que comprender que es Hashem el que está a través de nosotros haciéndonos orar por ello nunca tenemos que perder la perspectiva de que todo lo que nos rodea en nuestra vida y las situaciones que vivimos todo todo es parte de la realidad del creador y dentro de nosotros tenemos una chispa sagrada que es parte del creador es por eso que dentro del trabajo de la mona dentro del trabajo de la edud y dentro del trabajo de ir anotando en esta libreta nuestros puntos tenemos que comprender de que justamente es Hashem el que está ahí el Hashem el que está escribiendo junto a ti y que estés en el lugar que estés y seas quien seas Él está dentro tuyo guiándote y llevándote hacia hacia las posibilidades de cambio que tu alma anela simplemente tienes que esforzarte en conectarte y en trabajar y el trabajo no es fácil vivimos en un mundo material en que todo nos cuesta algo y tenemos que ser ser conscientes de que las salvaciones y los milagros se van también construyendo y como se construyen partiendo por construir las relaciones las relaciones que tenemos entre nosotros las relaciones que tenemos con nuestra esposa con nuestra familia con las personas que nos toca interactuar día a día a través de que vayamos mejorando esas relaciones vamos a ir mejorando nuestra relación y nuestra conexión con el creador y en especial también con uno mismo ir descubriendo lo que somos nos va llevando a también a ir acercándonos a ese gran precepto que Hashem nos pide que lo amemos con todo nuestro corazón con toda nuestra mente y con toda nuestra voluntad así es que mis queridos amigos les comparto este pequeño consejo si quieren verlo así de llevar una libreta de llevar una bitácora de todo lo que conversan con el creador de todo lo que le plantean y y le aseguro que su hipodeud va a ir fluyendo poco a poco esfuércense en ello esfuércense en la plegaria personal es el gran camino que les va a entregar la herramienta y les va a fortalecer su munada y van a ver que rápidamente van a ir creciendo en la munada de Hashem van a ir viviendo una vida más plena se van a ir acercando a las raíces de su alma y van a ir poco a poco Hashem les va a ir revelando poco a poco cuál es la misión y qué es lo que espera de ustedes cuál es su voluntad les dejo un abrazo muy muy grande y estamos viéndonos muy pronto Shalom Shalom